El sistema de televisión en Granma se complace en compartir una variada propuesta de programación Espacios recreativos de información y entretenimiento Todo porque estamos siempre en tu realidad En modo verano Y en modo verano aspiramos a estar en tu realidad En la realidad de Granma Y que bueno que nuestro telecentro también tiene pensado en ese modo verano Algunas propuestas para su programación Que placer recibir a Esteban Navarrete, jefe de programación de nuestra señal Y con esas propuestas le doy la bienvenida y las buenas tardes Buenas tardes también a ti Giselle y por supuesto al equipo Y también a nuestros amigos televidentes Pues si, la televisión en Granma, el sistema de televisión en Granma Pues abre sus puertas también a modo verano Y tiene una programación también para el disfrute de toda esa familia Que para esta etapa de Estival estarán en sus casas ¿Qué nos propone entonces para esta programación de la etapa Estival? Mira, se ha pensado bastante en el tema de cómo llevar a la familia la televisión O sea, cómo reflejar esa temática que tanto prefiere la familia en esta etapa Y realmente se ha pensado incluso en cómo llevar su propia temática sin cambiar nada a los amigos Nosotros tenemos por ejemplo pensado durante esta etapa cuatro espacios de estrenos Cuatro espacios de estrenos que vienen dando precisamente llevando a cabo esos intereses propios de nuestros televidentes Al terminar Frecuencia 12, para contarte en adelante Pues ya estamos abriendo las puertas con un espacio dedicado a la cultura en la comunidad Propiamente en la comunidad Estará abriendo su puerta el Catálogo Cultural Un espacio dedicado precisamente a reflejar todo lo que se está haciendo en esas comunidades Que si bien toda una vida o sea todo el tiempo han estado trabajando Ahora vamos a reflejar con un protagonismo muy especial y muy marcado Es un programa interesante, vamos a estar hablando de cultura todo el tiempo Pero de cómo se hace desde la comunidad El martes estamos abriendo las puertas a un espacio con una mirada diferente a lo que se hace en televisión Este programa se llama Otra Visión y precisamente tiene sus detalles particulares Porque vamos a ver la televisión pero con una mirada un poco diferente Digamos en este verano los programas se hacen de modo recreativo Y nosotros en este espacio vamos a ver particularidades de cómo se hace la televisión El miércoles estamos abriendo una revista que si bien se hace todos los años para esta etapa Pero bueno, este año también con propuestas interesantes Una revista para el verano con detalles muy particulares Con informaciones, reportajes, entrevistas de todo el acontecer del verano en la provincia Y el viernes pues estamos también abriendo las puertas a la UNED Con un espacio muy vinculado al trabajo, al quehacer artístico en nuestra provincia De esos artistas que también hacen o hacen su trabajo dedicado también a la población O sea que si te das cuenta son espacios que están muy vinculados a la cultura en Granma Pero de una manera recreativa, una manera mucho más amplia Y te cuento también que a modo de sistema los municipios En este caso Golfovisión en Manzanillo También está abriendo las puertas a un programa especial dedicado al deporte Y tiene también la particularidad de que van a estar en las comunidades Recreando todo ese acontecer deportivo desde las comunidades Por toda la visión en Iquero También abre sus puertas con espacios que ya en veranos anteriores vienen desarrollando Pero que este año también tiene particulares muy especiales en estos programas Uno dedicado a la mujer y otro que más bien también están dedicados a la comunidad en su cultura propiamente Entonces estas son las cuatro propuestas nuevas que tiene la parrilla de programación de la CNC de Televisión Granmeza Exactamente, decirte también que todos los espacios tienen también sus particularidades Con la función especial de entretenimiento Yo quería referirme por ejemplo que en el espacio histórico que sale al aire los martes Una vez terminado Frecuencia 12 Por ejemplo hay una propuesta interesante porque este programa histórico va a contar Va a hablar de la historia pero de una manera incluso mucho más interesante Porque vamos a hablar sobre cómo surgieron algunas cosas desde sus propios inicios O sea, cómo surgió el ferrocarril, cómo llegó a América Latina pero también cómo llegó a Cuba Y cómo lleva al territorio Por ahí estará andando la programación nuestra del canal y por supuesto un poquito más allá Bueno, muchísimas gracias Navarrete por tener la deferencia de llegar y actualizar a los televidentes Acerca de, no vamos a decir cambios pero sí propuestas nuevas que tiene nuestro telecentro Nosotros le agradecemos infinitamente su presencia y seguimos en esta emisión